En el vídeo anterior hablamos del presente puntual, que se crea usando el verbo semimodal harí. En este vídeo veremos el resto de verbos semimodales y modales que tiene el euskera. En primer lugar, ¿qué es un verbo modal? Es un verbo que se le añade a otro verbo, un pegote, que cambia su significado. En castellano hay varios verbos modales, quiero ir, puedo ver, debo hacer, suelo traer. En euskera vimos el verbo harí, que se pega a otro verbo y cambia su significado. Lo hace puntual. Sobre si en realidad el verbo harí es un verbo modal o no, ahí hay debate lingüístico y no voy a entrar. Lo estoy tomando como semimodal por la forma en la que se comporta en una frase y no por su significado. ¿Pero por qué semimodal? Porque cambia la forma en la que se conjuga el verbo principal, cambia el verbo auxiliar. En el caso de harí no podemos usar el caso norc, aunque acompañe a verbos transitivos. Ikusidut, auxiliar nornorc. Lo he visto. Ikussten harinaiz, con auxiliar nor. Lo estoy viendo. Y como cambia la forma de conjugar el verbo, lo llamamos semimodal. También puedes no hacer esta distinción y llamar a todos verbos modales. Tampoco pasa nada. Así que nada, vamos al lío. El primer verbo semimodal que veremos es bear. Se traduce como deber, tener que o necesitar. Se pone después del participio del verbo principal. Su forma normal, vamos. Euskara y casi bear dut. Debo, tengo que, necesito aprender euskera. Este verbo es semimodal. En este caso, hace las frases transitivas, es decir, con norc. Por ejemplo, echer a joan naiz. He ido a casa. Joan es intransitivo, no tiene objeto directo porque es ir, no decimos lo voy. Así que usamos el auxiliar nor, naiz. Pero cuando añadimos bear, el verbo se transforma en transitivo. Echer a joan bear dut. Tengo que ir a casa. Como bear transforma el verbo en transitivo, el auxiliar es nor norc, dut. Aunque en algunas hablas puedes ver el auxiliar nor de vez en cuando. Los verbos que usan nor nori, se mantienen nor nori. Se nos tiene que ocurrir una solución. Y en las oraciones impersonales se usa el auxiliar nor, aunque ya hablaremos de ellas. Argia kitzali bear dira. Se tienen que apagar las luces. Hay concordancia con el verbo auxiliar y el objeto directo, porque es un verbo modal. Agiria kitzali bear dutu. Tienes que enviar el documento. Agiria kitzali bear dutu. Tienes que enviar los documentos. Esto sucede cuando ambas acciones, bear y el verbo principal, tienen el mismo sujeto. Tú necesitas y tú mandas los documentos. Cuando esto no ocurre, no se utiliza bear como verbo modal. Se utiliza una estructura diferente, que ya veremos en otro momento. Esto también pasa en castellano. Necesito beber agua. Yo necesito y yo bebo agua. Beber, entonces, está en infinitivo. Pero necesito que bebas agua. Yo necesito y tú bebes. Beber se conjuga en subjuntivo. Y bueno, para conjugar el futuro, puedes usar bear ko o bear izango. Y también puede ir solo, en el sentido de necesitar. Necesitaré tu permiso. Vamos al siguiente semimodal. Nay. Se traduce como querer. Y también se pone después del participio del verbo. Euskara ikasi naidut. Quiero aprender euskera. Aparte de esto, lo que he contado antes para el verbo bear, funciona también para nai. También es transitivo. Echera yo a naiz. Este no se suele ver tanto con el auxiliar nor, aunque igual en Iparralde lo oyes. Los verbos en nor nori. Se quedan nor nori. Quiero acercarme a ti. En impersonales, también con nor. Hospita le va a teraiki naida. Se quiere construir un hospital. Y hay concordancia con el verbo auxiliar y el objeto directo, porque es un verbo modal. Zalancha kargi tu naiditut. Quiero aclarar las dudas. Y el futuro puede ser naiko o nai izango. Querrá descansar. También puede ir solo, por supuesto. Zuredirua naiduté. Quieren tu dinero. En otros euskalkis, en vez de nai, se utilizan otros verbos para significar querer, como gura o gogo. Funcionan igual que nai. Echera joan gura dut. Quiero ir a casa. Conviene no confundirlo con naiago izan, que significa preferir. Praka iyunak naiago ditut. Prefiero los pantalones oscuros. Pero tampoco es un verbo modal al uso. Se coloca distinto. Naiago dud neukeguin. Prefiero hacerlo yo. Y no hay concordancia con el objeto directo del verbo. Naiago dud sagarrak yan. Prefiero comer manzanas. Solo la hay si va solo. Se agarrak naiago ditut. Prefiero las manzanas. Así que es mejor que lo trates como un verbo aparte, naiago izan, porque tampoco puede cambiar de forma. Se agarrak naiago izaten ditut. Suelo preferir las manzanas. Se agarrak naiago izango ditut. Preferir las manzanas. Más que preferir, es tener preferencia. Y por último, os presento el verbo modal. El verbo aal. Se traduce como poder. Y sí, este es un verbo modal de verdad. No convierte los verbos ni en transitivos, ni en intransitivos. Has venido a nuestra tienda. Como etorri es intransitivo, se conjuga con nor. Al añadirle aal, no hay que modificar el verbo auxiliar. Puedes venir a nuestra tienda. Y lo mismo con los verbos intransitivos. Te he abierto la puerta. Como ireki es transitivo, abro algo, en este caso la puerta, se conjuga con nor. En este caso es nor nori nor, porque te lo he abierto a ti. Atea ireki aaldizut. Al añadirle aal, no hay que modificar el verbo auxiliar. Te puedo abrir la puerta. También hay concordancia con el objeto directo del verbo principal, como modal que es. Te puedo explicar el ejercicio. Si vas solo, se conjuga como transitivo, siempre y cuando no sea impersonal. Mendi horretarai gonaiz. Seu kere aalduzu. He subido a ese monte. Tú también puedes. Y si es impersonal, es intransitivo. Begira toki horretatik, ondarcha oso a ikusi a la. Desde ese mirador se puede ver toda la playa. Y en futuro, puede verse como aalko o aal izango. Asterketa gainditu aalko dugu. Podremos aprobar el examen. Hay un segundo verbo modal equivalente a al, pero con el significado contrario, no poder. Este verbo es etin. Pero ya lo veremos en el vídeo sobre oraciones negativas. Y para terminar, indicar que no se pueden concatenar modales en euskera. Frases como se deberá poder hacer. No se dicen egina albe arco da. No, no. Eso está mal. Hay que usar otras construcciones. Como tenemos que ser capaces de hacerlo. Egite kogai izanbe arco dugu. Así que resumiendo. Estos son todos los verbos modales de la euskera. Harí estar haciendo intransitivo caso nor. Bear tener que, deber necesitar transitivo caso nor. Nay querer transitivo caso nor. Aal poder modal puro. Y esin no poder, que ya veremos en otro vídeo. ¿Te ves capaz de usarlos? Anímate y déjame tus oraciones en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Urrengora arte.